Contrario a lo esperado, la central camionera de Ciudad Obregón registró un porcentaje del 20% de su capacidad, lo que representa poco flujo de pasajeros durante el fin de semana previo al regreso a clases de los estudiantes de preparatorias y universidades. De acuerdo con los datos proporcionados por los despachadores de las diversas líneas, se prepararon con unidades emergentes y lamentablemente no fueron necesarias por la baja demanda. Cerca de 50 personas permanecieron en la sala de la central camionera. Eran más los que despidieron a sus familiares que los pasajeros que abordaron un autobús. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.